Bueno, estamos aquí con Azarel Nadal, Miss Ponce Mundo 2009. Azarel, ¿qué mensaje tienes para todos esos fans, para toda la gente que te está apoyando 100%? Pues el mensaje que les quiero decir es que no lo voy a decepcionar, que voy a hacer una gran labor y que esperen ese día el 23 de julio para que vean mi desempeño en el concurso. ¿Qué vamos a ver de ahora en adelante de Azarel Nadal de aquí, rumbo a la corona de Miss Mundo Puerto Rico? Van a haber muchos cambios, muchos cambios positivos, van a haber muchas cualidades positivas de mí y muchos mensajes de amor y paz. ¿Cómo te consideras Azarel? Me considero una persona sencilla, humilde, soy una mujer del pueblo, me encanta compartir con mi familia y ahí son las cosas más bonitas, estar con tu familia y compartir con ellos los valores. ¿Qué nos puedes decir un poquito solamente sobre tu belleza con propósito? Mi belleza con propósito tiene que ver con la autoestima, con ayudar a jóvenes y niños a que empiecen a creer en ellos mismos y a seguir ese deseo que tienen en su interior. Bueno, para terminar, a traer un mensaje para todos los fans, para cerrar esta entrevista para criticalbeauty.com y Héctor Joaquín Bloch. Un beso a todos esos fans, los quiero mucho y van a traer muchas cosas buenas de mí. No lo voy a decepcionar. Bye. Gracias. Gracias.